Nos dice Santi Pues tenemos en la zona nevada, fíjate En el lateral Del mapa No se la quieren jugar, eh, no se la quieren jugar Antes veíamos, bueno Hablábamos de que los jugadores Profesionales, ¡mira Marky! ¡Ay! ¡Marky luchando! Contra Kloak, le deja nada de vida Cuidado porque podría ser Lo que necesita Marky para venirse arriba, le ha destrozado La bola, va a perseguirle Cuidado No se, le van a eliminar Se tiene que ir Kloak Estaba bastante debajo de vida Ha hecho bien Aquí el jugador español Cuidado porque lo está persiguiendo, eh Va a seguir otra vez, vamos a ver quién tiene masaje Que no guía nada Se lo ha llevado, Marky locura Se ha conseguido la kill sobre Klausi Ahí está Pedazo de kill, lo mejor que le podía Venir a Marky Para venirse arriba Ha eliminado Let's go Al jugador de Face Para arriba todo el chat Para arriba todo el apoyo Se lo lleva a nuestro Marky Que va a poner el puntito en el marcador Y a encarar Mira, una cosa te voy a decir A ver, dímelo Aunque sea tirar piedras contra nuestro propio tejado Dímelo, dímelo, dímelo Pero ojalá estar en ese momento En el stream de Marky A ver, eh A ver lo que le llama a este hombre Cabreado A Klausi Ahí está Tendría que ser muy gracioso, la verdad No te digo yo que no No te digo yo